¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Shocker Manager 2021. Vamos allá contra el español. Ya hice en el capítulo anterior la alineación. Nos están tocando los más difíciles nada más empezar ya la temporada. No sé, no sé chicos. Aún encima mis canteranos no terminan de potenciarse del todo bien porque aún encima se me lesionan. No, esto es un despropósito. Este Jonathan es uno de los que tiene que mejorar. Aún encima se lesionan, no terminan de mejorar porque no tengo todo lo de la instalación deportiva para mejorar. Un desastre. El español, que es el que debería ascender sobradamente. Fijaros, fijaros qué buena plantilla tiene. Vamos a darle a jugar y a ver qué pasa. A ver qué pasa porque es que es brutal lo de este juego. Al final hay mucha diferencia de plantillas. Deberían ganarme tranquilamente. Y a ver, a ver. Diego López de portero. Es un grandísimo portero. Está ya algo mayor. ¿Dónde va ese a sacar el córner? Vadillo. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Que casi nos meten en el primer chicharro. Jiménez. ¡Uy, uy, uy! Contra ataque nuestro. ¡Oh! Pensé que Carrillo se podría hacer con ello, pero no ha podido con Calero. Y nos quedamos ahí con las ganas. Darder. Va a meter el centro Darder. La sacan cortito. A ver, a ver. Darder le cae otra vez el balón. Puede ser penalti. Gol de Vargas. Es que aún encima me tocan de primeras los que deberían ser los primeros. Porque el Español, el Zaragoza, el Almería ya me tocó. Es que... ¡Joder, machiño! Es que hay mucho equipo bueno. Y bueno, he jugado contra el Alcorcón. Algo es algo. Son muchos partidos los que tenemos que jugar. Y a ver, a ver. No pretendo sacar aquí el ascenso ya de primeras. Aún teniendo canteranos, necesito mejorarlos. Porque no solo con canteras se puede ganar. Hay que mejorarlos para que se queden por encima de mis jugadores. Y ya está. Si saco buenos canteranos, pero el entrenamiento es una mierda. ¡Uf! Al poste. Al poste. Vamos, sácala de ahí. Sácala de ahí, amigo. Herrera. Nada. No pudo ser. No pudo ser. Jiménez, Sánchez, Vila. A ver, nada. Nos vamos al descanso con un 0-1. Nos vamos al descanso con un 0-1, en este caso. Vamos allá. A ver, va a sacar Sánchez. Va a sacar Sánchez. Sacas o no, sacas. Sánchez, me estás poniendo nervioso. Sacas a falta. Céntrala. La centra. A nadie. Le sigue cayendo a ellos. La saco debajo de la portería y llega a Gu y lo mete. Surrealista esto. Le toca en la espalda. Nada. No podemos. No podemos. Me sorprende el resultado del Mallorca, que está bien abajo. En barba. A ver en barba. A ver en barba. ¿Cómo la centra? Buf. Cantero. Se hace con el balón. Cantero. Borja Domínguez. ¿Borja Domínguez? ¿Tengo un Borja Domínguez? A ver. A ver qué pasa. Rama pasa el balón para Domínguez. Ahí lo tenemos. ¿Va a ser Jiménez? No, no va a ser Jiménez. Valentín. Valentín. A ver. Rama. Rama. Se la tira. Le cae a... Y gol de Carrillo. No le cayó a Carrillo, eh. Le cayó a otro. Le rebotó ahí de mala manera. Y al final, pues, logramos meter ese gol. Pero tampoco es gran cosa, eh. Tampoco es gran cosa eso. A ver, a ver, a ver. Minuto 78. Y va a sacar Diego López. Tiro libre. Saca un zapatazo. No, la saca en corto. La puede perder ahí López. Pierde delante Carrillo. Ay, qué pena. Nos quedamos con las ganas. A ver, a ver, a ver. En barba. En barba se la tira. Y vaya golazo de en barba. Ojito. Ojito. Que esto no nos está saliendo nada. Está bien. No ha podido ser. No voy a hacer ningún cambio. Es que no me merece la pena. Pelearme contra esta gente que lo tiene todo. Es que hay muchos equipos, eh. De mucho nombre. Ahí. Y en segunda división en España. Nos vamos al final del partido. Con una derrotita. Y cada vez son más. Cada vez son más derrotas. Vargas el MVP. Es que fijaros. 74 de valoración. Cuando tenga yo jugador este 74 ya será el año 85. Porque he visto lo visto. Nos vamos a comer un poco los mocos. A ver, a ver, a ver. El Rayo empata. Esto nos da un poquito más igual a nosotros. La verdad. Gana el Real Madrid al Chelsea. A ver. Joder. Todos lesionados, macho. Todos lesionados. Pero ¿cuántos partidos te pierdes? Amigo. Un esguince. No sé cuántas semanas, tío. Pero es que es brutal. Es brutal. La Virgen María. Europa League. A ver si podemos llegar a entrenar. El día 14. Estamos a día 12. Vamos a ver si podemos entrenar o no podemos entrenar. A ver. Podemos entrenar. Efectivamente. Podemos entrenar y lo hacemos. Vamos a ver el vídeo. Ahí estamos entrenando. Van mejorando algunos. Tampoco es que mejoren una barbaridad. Este canterano central me viene muy bien que mejore. Y era el día 10 de octubre, si no recuerdo mal, cuando podría sacar más canteranos. Efectivamente. El siguiente es el 10 de octubre. Así que bastante bien. Si llegamos ahí de una vez y cogemos más canteranos y podemos desbancar alguno de los titulares. Estaría bastante guay. La verdad. Los resultados me dan un poquito más igual. Porque tampoco controlo quién está arriba, quién está abajo. Yo sé que voy a estar abajo siempre. Pero bueno. Llegamos a la vista del próximo partido. A ver quién tenemos lesionado, porque tenemos aquí unos cuantos lesionados. Pero allá está González. González va a entrar por Jiménez. Aquí en la banda. Y vamos a jugar así. Xeoane va a ser titular. Y vamos a jugar con todo. Vamos a jugar con lo máximo que tenemos. Tenemos tres lesionados. Me fastidia bastante esos tres lesionados. Y vamos a darle a continuar. El dinero no va a terminar mejorando. A no ser que venda algo. El dinero yo creo que no vamos a lograr mejorar ni de broma. Visto lo visto. Contra el castellón. Estamos similar a ellos. Estamos similar a ellos. Tirando un poquito por debajo. Pero a ver qué pasa. A ver qué pasa. Vamos a quitarle la musiquita. Y nos vamos al partidito. Subimos ahí un poquito el sonido ambiente. Y a ver si logramos llevarnos esta victoria. O no podemos llevarnos esta victoria. Estoy jugando normalmente defensivo. Pero me sirve de poco. Me sirve de poco. Lo normal es que me sirva de poco. Y a ver qué pasa. Rayo Vallecano contra el Español. Duelo ahí de quinto y sexto puesto. Que si gana el Español se puede poner con 19 segundos en la liga. Y el Rayo Vallecano si ganase se pondría con 18 segundos. También segundo. Por así decirlo. Segundo. Y nos vamos al final de la primera parte. Sin una opción. Este equipo ya me ganó. Fueron un par de goles de Ortuño. Si no recuerdo mal. O Ortuño nos la había liado. Vamos a ver. Rama está un poquito lesionado. A ver. 10. 10. Salvador. Indias. Ledes. No. Va a ser gol de ellos. Todo pinta que va a ser una buena opción de ellos. Se están moviendo muy bien en el balón. González no es capaz de robar. Y efectivamente. Gol de Ortuño. Gol de Ortuño, chicos. Ya está. A ver. Lo único que se me ocurre es poner esto así. Realmente. Ale, ale, ale. Me cambias todo. Me cambias todo, amigo. Me cambias todo. Y hacer instrucciones no. Hacer esto. Medio centro recuperador. Instrucciones. Vamos a poner a Herrera todo el rato. Herrera. Que tampoco es que lo lance bien. Que digamos. Habrá que darle ahí lo máximo posible. Herrera. Vamos a jugar así. A ver si con esto mejoramos un poco. Se va fuera. Herrera va a sacar el córner. Saca el córner. La centra. Y gol de Canella. Gol de Canella, chicos. Y va siendo hora que empatásemos nosotros un partido y lo remontemos. Sería espectacular si lo remontamos. Ay, Rama. Que pudiste haber robado. No lo logra. Rama peleando todo. Soane. Rama. No, 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 no. Se va Mateo de Ruiz. Y vaya gol. Vaya gol de Mateo. ¿Cómo se fue de Ruiz? Fácilmente. No pudo ser, eh. No pudo ser. Nos vamos ahí. Carrillo va a sacar la faltita. No sé por qué la saca Carrillo. Espero que del rechace meta Herrera. La centra, la centra. Y se la queda el portero. ¡Aaah! No ha podido ser. Campos se queda con el balón. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa. 63. Rama estaba un poquito cansado. Pero hay que aguantarle, eh. Hay que aguantarle. Con 77. Yo creo que puede aguantar todo y más. Ellos están algo más cansados. Pues vamos a... Voy a poner la ofensiva ahora. Ahí vamos. Uy. Campos. Vamos a poner ahí las instrucciones. Muy defensivo. Muy ofensivo. Perdón. Y a ver si logramos algo. No creo que logremos nada más que nos metan más goles. Fernández por Fernández. Que no es lo mismo. Entra el portugués. Corner de Mateu. Que va a ser el golito. No. No va a ser gol por ahora. Por ahora. Por ahora. Galvez. Galvez. Canella adelante. Mugruza. No. Va a ser gol. Va a ser gol de Fernández. Que me reía de él. Ay. La madre del cordero. Qué mal me salen las cosas, chicos. Ya nos ganaron en pretemporada. El Castellón. No iba a ser menos ahora. Rayo Vallecano y Español. Se pelean por esa plaza. Pero. Va a ser un empate. No lo que logramos nosotros, chicos. No lo que logramos nosotros. Que nosotros llevamos derrota tras derrota de 3-1. Que ni me lo explico, tío. Ni me lo explico. Me voy a cambiar la disposición. Vamos a poner un poquito lo que estaba planteando. Como estoy jugando con interiores. Realmente estoy jugando con el campo muy abierto. Pues. Vamos a poner 4. De hecho voy a jugar con un solo delantero, yo creo. Joder. Ya estamos en un momento de partido. Pero cada cuantos partidos. Vamos a poner a Rama. Vamos a jugar con 5. Vamos a meter a Domínguez. No es mejor jugador. Lo sé. Pero vamos a jugar así. Creo yo. Este puedo ponerle aquí. Y este puedo ponerle aquí. No puede jugar de extremo, tío. No me lo puedo creer. Canella, tío. Canella. Vamos a jugar así. Vamos a dejar a Herrera un poco solo. Pero no. Herrera. Domínguez. Canella. Vamos a jugar así. Qué rabia, chicos. Es que qué rabia. Jonathan medio centro. Vamos a meterle por... Vamos a quitar a... A Barreiro, por ejemplo. Y... Yo creo que así, chicos. Yo creo que así. Puede ser mejor. Al Endes de los nuestros. No es de los nuestros. No es canterano. Vamos a ver. Enseguida llegamos al 10 de octubre. Enseguida llegamos al 10 de octubre. Vamos a darle a jugar. Oye, en segunda que se juega. Cada dos días o qué. Me sorprende esto. Vamos a meter a Jonathan con... Me da igual. Con el 12. Enviar. Vamos a darle a continuar. Venancio. Sube ahí de popularidad. Y se nos va a marchar. A ver. Las Palmas tiene buen equipo. Pues Roque, Mesa. Aunque ahí lo pongan de valoración bastante mala. Araujo. Son buenos... Buena... Buena gente. Buenos jugadores, la verdad. Vamos a quitar ahí la musiquita. Nos vamos contra Las Palmas. Canella ya tiene la primera amarillita. Ahí han molestado. Y... Y poco más, chicos. A ver. A ver si podemos ponernos... Sacarnos una buena victoria frente a un Las Palmas. Que va a décimo. Tampoco... Va de primero de todo. El Girona. Es que fijaros que equipos. Girona, Zaragoza, Español, Tenerife. Rayo Vallecano. Es que Mallorca debería estar ahí arriba. Desde mi punto de vista. El Almería también. Que acaban... Como quien dice de jugar en primera. Pero no ha podido ser. No están ahí arriba. Seguramente la temporada es muy larga. Seguramente llegue un momento en el que estén ahí arriba. Nos vemos al descanso con un 0-0. Yo si puedo arañar puntitos. Pues araño puntitos. No me voy a quejar. Tengo mis jugadores muy cansados en comparación con ellos. Pero es que estoy jugando cada dos días, tío. Estoy jugando cada dos días, tío. No puedo hacer otra cosa. Y aún encima los tengo que jugar con todos los titulares. Porque si no, esto es un desastre. A ver, Seogane. Rama. Hay que empezar a hacer rotaciones. Porque si no... Buah, pase el largo. Rönig para Araujo. Y gol. Gol de Araujo. Ay, qué rabia, chicos. Qué rabia. Vamos a ver. Vamos a ver. Seogane está mega... Es que todos están mega cansados. No hay nada más que hacer. Nahuel es de los míos. Nahuel es de los míos. Vamos a meter a Nahuel ahí por Seogane. Vamos a meter a Nahuel por Seogane. Rama. Rama. Rama por Domínguez ahí, ¿vale? Y vamos a darle descanso. Es que me... Me datan igual, chicos. En este punto. Que ya sé que voy a perder el partido. Vamos a poner un poquito de instrucción. Un poquito más ofensivo. Y... Y ya está. Herrera. Como siempre. Herrera. 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 Bueno, ahí no. Vamos a dejar que tire rama o algo también. A ver qué va a ser esto. Juega nuestro canterano Nahuel. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa. No vamos a lograr la victoria. Pero al menos a ver si luchamos por ese empate. Estaría bastante bien. Palmamos bastante en tiros. Palmamos bastante en posesión. No hay casi aumento de tiros. Rama la centra. Rama la centra. Bah, qué desastre, chicos. Qué desastre. Qué desastre, chavales. Nos llevamos una derrotita más. Derrota tras derrota. Esto parece que no fluye. Ni confluye. No consigo dinero tampoco para mejorar las instalaciones. A ver si llegamos al 10 de octubre y tenemos algún canterano más. Y podemos mejorar por el cuerpo técnico. Pero ya el próximo partido contra el Oviedo. Pero cada cuánto jugamos. Cada cuánto jugamos. A mí que me lo explique alguien. Porque es que esto me parece descomunal. Vamos a quitar a González. Vamos a poner esto así. Vamos a poner a Lende por Venancio. Barreiro por Herrera. Castellano por Canella. No, por Canella no. Por Rama, tío. Tendría que ser por Rama. Vamos a meter a Jonathan por Rama. Sé que voy a perder este partido. Vamos a meter al otro central. Vamos a dejar descansar Halo. Vamos a meter a este. Este es de que juega el lateral. Medio centro recuperador. Tengo otro medio centro recuperador. Es que tengo encima el otro lateral. Lo tengo lesionado. Medio centro recuperador. Ruiz puede jugar de central, ¿no? Vamos a jugar así. Vamos a jugar así. Es una disposición muy rara. Pero me da a mí que voy a jugar así. Y a tomar vientos. A tomar vientos. ¿Puedo jugar alguno aquí? Nahuel. Nahuel puedo jugar ahí. Jonathan. Nahuel puedo jugar ahí. Pues vamos a jugar así. Bastante raruni esta disposición. Pero, oye. Ya se verán qué tal nos va contra el Oviedo en el siguiente partidito. Chicos, espero en el siguiente vídeo. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Nada. Una vez llegados hasta este punto solo. Espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis. No me falléis. No me falléis.